Yo me llevo el corazón de la maleta Quedas con mi firma en la debleta Yo me llevo el corazón de la maleta Yo me voy, adiós, me fui y no me importa Nada me detiene aquí y la vida es corta Y te quedas con mi firma en la debleta Yo me llevo el corazón de la maleta Te quedas con mi firma en la debleta Yo me llevo el corazón de la maleta ¡Aplausos! 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 Gracias. 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 A continuación, Count on me, de Bruno Mars, que la va a cantar Izan Cordero. Dice así, Si alguna vez te encuentras atrapada en el medio del mar, surcaré el mundo para encontrarte. Si alguna vez te encuentras perdida en la oscuridad y no puedes ver, yo seré la luz para guiarte. Descubrimos de qué estamos hechos cuando nos llaman para ayudar a amigos en apuros. Puedes contar conmigo y sé que cuando lo necesite puedo contar contigo. Gracias. 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 All of me. De John Leggen. La va interpretando Merche Colas. Y más o menos esta canción dice algo así. ¿Qué haría yo sin tu boca tan estuta, atrayéndome y luego echándome? Tienes mi cabeza dando vueltas. No es broma. ¿Qué es lo que pasa por esa maravillosa mente? Estoy en tu mágico y maravilloso viaje y estoy aturdido porque algo me golpeó. Pero estaré bien. Porque todo mi ser ama todo de ti. Ama tus curvas y tus aristas, tus perfectas imperfecciones. Dame todo de ti y te daré todo de ti. Gracias. 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 Adormecido. Gracias. 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 Gracias.